Tu mirada está vacía, tu sonrisa indiferente Y el amor no está en tu pecho, se ha marchado simplemente Se apagó la fantasía, tus palabras tan ausentes Me repiten en silencio que ya no estoy en tu mente Antes de marcharte, quiero que me digas ¿Cómo debo hacer para arrancarte de mi vida? Quiero que me muestres la ruta escondida Por donde los sueños se fueron un día Dime a dónde va el amor ¿Por qué queda el dolor? Aferrado al corazón del que más quieres Solamente dime a dónde va el amor Dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el color? De los besos que se escapan de repente Solamente dime, dime a dónde va el amor No, a dónde va el amor Esos labios que me esquivan Que me olvidan que me duelen Solo llenan el recuerdo y me torturan lentamente Es que parece mentira Que te pierdo entre la gente Que ya no estarás conmigo Es que nada es para siempre Antes de marcharte Quiero que me digas ¿Cómo debo hacer para arrancarte de mi vida? Quiero que me muestres la ruta escondida Por donde los sueños se fueron un día Dime a dónde va el amor ¿Por qué queda el dolor? Aferrado al corazón del que más quieres Solamente dime, dime a dónde va el amor Dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el color? De los besos que se escapan de repente Solamente dime, dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el dolor? Aferrado al corazón del que más quieres Solamente dime, dime a dónde va el amor Dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el dolor? De los besos que se escapan de repente Solamente dime, dime a dónde va el amor El amor ¿A dónde va el amor? De los besos que se escapan de repente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!